¡Suscríbete al canal! Soy Eoce y vamos hoy con Metrópolis Señores, hemos llegado hace escasamente 5 minutos No hemos dormido ni un solo minuto en toda esta noche Porque tenemos que preparar todos los cosplays que vamos a llevaros este fin de semana Que vosotros los vais a ver a continuación Gracias a la magia de YouTube, bienvenido sea Una pequeña recopilación para que sepáis qué cosplays nos vamos a llevar Mañana jueves vamos a estar de Mario Josh Nuestro querido Mario Luego el viernes vamos a estrenar, ojo, estrenar el cosplay de Estolas de Gelua Vos Un cosplay que llevaba muchísimo tiempo queriendo enseñar a la gente Y que la gente disfrutase Y espero que os guste un montón Luego vamos a hacer un reestreno de mi cosplay de Adán De que al fin he terminado mi cosplay de Adán Aunque vosotros ya me habéis visto algunos de vosotros con el cosplay de Adán Pero no era un cosplay que era mío Y el domingo vamos a estar buscando un poquito el One Piece con el Capitán Buddy Así que vamos a comer un poquito Vamos a deshacer las maletas Y nos vamos a poner rumbo al evento que tenemos que montar Y que prepararlo todo un poquito Ahora os veo Tienen una noria ¡Qué chula! Nosotros tenemos que entrar por esta, por la principal Lo que hemos encontrado Es literalmente el escenario de afuera de donde vamos a estar Hecho con Playmobil Mira qué cosa más graciosa Voy a hacer lo que soy Yo voy a estar el sábado Yo voy a estar por aquí Yo voy a estar por aquí ¡Qué guay! ¡Here we go! Hola a todos Día uno Estamos a jueves Ahora mismo son cerca de las... Siete de la mañana Si mal no recuerdo Siete y poco Vamos a ver que nos encontramos En el desayuno Mira nuestra cara A ti Aquí tenemos El desayuno De los campeones Bueno Ahora ya sí que sí Día uno Y gracias a la magia de YouTube Aquí tenéis Amar ¡Mamá mía! Bueno Vamos a por esa princesa Muy buenas chicos Ya estamos por aquí sentaditos Y mirad a quien tengo aquí a mi lado Erban Pero más que hablar yo de ti Por favor si te quieres presentar tú Bueno Soy Erban Soy de Canarias Y bueno llevo tres añitos en el cosplay Y soy un obsesionado de One Piece Ahora mismo lo estoy viendo normal Pero en la próxima encenida La vais a ver súper chulo Súper chulo Ha estado En la cara ¿Venéis que? En la cara pirata En la cara pirata Mejor cosplay de hispanoblán Que buen nivel Que buen nivel Que tiene aquí Este compañero Y por aquí también tenemos A la más payasa de todas A Mina Hola Hola Soy Mina Soy cosplayers Artista Y ante todo payasa ¿Ante todo payasa? Sin peinar Sin maquillar Para que el cambio luego sea Muy fascinante ¿Veis que? Bueno soy Yo aquí grabo a la gente Obviamente Para que yo me vea bien Y que vea la diferencia Obviamente porque es mi canal Bueno pues Mina Ha trabajado en mucha empresita Hace muchísimos trabajos Lo único que no hace es dormir La pobre Porque está a tope Está a tope Pero bueno pues Muy maja Muy buena Y nos lo vamos a pasar muy bien Rancheritas Las voy a meter por el co Eso no tiene que quitarme la duda A ver Me han traído aquí Por esta pizza Mamma mía No es la pizza italiana No italiana Vamos al primer digita Ole 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 Mira Pues aquí tenemos A millón de personas Tenemos Ojebos Para que podáis capturar A vuestro crush Nueva adquisición Los nuevos son Sobre todo Adán KFC Me quedé anoche hasta las 3 de la mañana Terminando las dos Y tenemos a Ali Hola Ali Mira que bonita Tenemos la super colección de bichitos Tenemos a la cabrita Y tenemos a Lucy Que bueno grandote Serpiente grandota Bueno Primer digita Ha ido Súper Súper bien Lo bueno Ante todo Es que El tiempo Como podéis ver Está como Nubladito Veremos mañana Cuando Tengas tolas Yo no sé Que va a ser de mí También Algunos Me han venido De YouTube También Me decía Oye mira Que te hemos seguido ahora Hace unos días Tal y demás Y yo ¿Qué me cuentas? Tengo el dueño Hola A todos Día Dos Spoiler Se nos han pegado La sábana Te damos mucho sueño Estoy como La ocho y media Casi Nueve Y vamos a ir ahora A desayunar Que hoy Es el gran día El gran día De estolas Pero Necesito un café Lo tenemos Que se llama Brugar Tres horas después Yo le digo Que no Que no Que no Que no Borro 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 ¿La colona? Sí, la colona Oh No veo con estas lentillas, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Es que como va a ser Jota, si yo uso... Es como la dibuja así, porque una copa Jota no es lo que dibuja a él. Es que para que sea la Jota que tiene mi teléfono. Es cuando, bueno, el miércoles, estaba la playa reventada. Sí, sí, lo estaba así. Ha sido una personita enorme, ¿verdad? Y a mí también. Qué pedazo de cero. Vamos a entrar aquí cositas, roquetitas y demás. Nos vamos a poner hasta el... ¡Hola, señor! ¡Anda y quita de p***! ¡Soy el p***! ¡Soy la p*** original! ¿Qué tal tu fitness? Día 3. Y mi cara creo que no puede ir a peor. Hoy ya sí que es un día duro de evento como tal, porque ya no entramos por la tarde. Ya entramos a las 11 horas. Eso, a las 12 ya empieza el evento. Pues vamos a lo que es limpiarnos esta carita. Nos vemos ya preparados. Así que vamos al lío, ¿ok? ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué seombra? ¿Por qué seombra? No he evitado a hacer eso. De nuevo. ¡Qué p***! ¡Qué p***! Tenemos que ir ahora al evento y mirar. Bueno, está lloviendo mucho. Estamos en julio. ¡Socorro! 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 Toma Pa ti Hoy somos el grupo distópico Tenemos Bueno, y tenemos al mejor de todos Alex ¡Olé! ¡Bel conductor! ¡Eva! Bueno, ya estamos por aquí Me he quitado un poquito parte del cosplay Mirad el culo de pato que tiene ahí Lucifer Mirad aquí a Mina, mirad que bonita Mentira, es una mierda chiasa Anneli, mirad que bonita, que preciosa She's so beautiful A él le rezo, le rezo El señor de One Piece Maravilloso Aquí que acaban de llegar, tenemos a Belenchu Tenemos a Sunide, mirad que guapa Aquí también tenemos a Shiroki, a ver Shiroki Shiroki, que sé que está ahora mismo Ocupadísima, está haciendo caja ¡Hola! Estoy haciendo contas con dinero Estoy ganando dinerito Muy bien Hoy estoy muy contento Porque anoche me sugirieron ser jurado De perritos cosplay Vais a ver el único concurso que conozco Al menos en España Que literalmente la gente Viene con sus perritos A hacerle Bueno, pues sus cosplays Sus trajecitos y demás Y concursas Los pone en la pasarela y demás Y es como ¡Ahí! También es muy probable Me voy a poder encontrar Con mi entrenador Señor Está tras cámaras Que está tras el contenido que creo Y quiero volver a verlo Quiero volver a verlo Así que A ver si es fuerte Y le vemos hoy Bueno, gente Nos vamos ¿A dónde nos vamos? A ver el perrito A ver el perrito A ver el perrito A ver el perrito Y la más perrita Un aplauso Diablo señorita ¿Vale? Como si fueran los personajes Del animal No se niña aguanta Ya tenemos ¡Olé! ¡Olé! ¡Han usado el combo emocionante! Niña más perro ¡Eh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pictus! Pero más gente ¿Vale? No se me ocurre ¡Uf! ¡Muy mayor! Yo sí que estoy mayor Vamos a ver ¡Pictus! Esas fotos Por este amor Que le damos Un último aplauso ¡Olé! También Un hombre El de tu acompañante Y la misma Que es para uno De los clásicos De los cómics De la serie De los dos ¿Qué le puede ver Aquí? Corazón ¡Ay! ¡La conita! ¡La conita! ¡Claro que sí! ¡La conita! ¡Pictus! ¡Pictus! Parece su hermano Que no se ha tenido En la espalda Corazón De chavales El día ¡Aplausos! ¡Pictus! 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 Acabamos de salir Del concurso de perritos ¡Qué bueno! ¡Nos faltaba un cuarto premio! ¿Cuál creéis Que ha sido el ganador? Os leo Ok gente ¿Os acordáis De esta mañana El diluvio que estaba cayendo? Estamos teniendo suerte De esta mañana ¿Qué bueno! Mi parec El diluvio que estaba cayendo De la esperanza ¡Hasta nuevo! ¡Claro que sí! ¡Señor 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 que sí! ¡Esto! ¡Señor que sí! ¡Señor que sí! ¡Gracias! 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 Mucho, mucho más tarde Bueno, estamos ya regresando, señores Ha sido un día larguito, larguito Sí, aquí ¿Y esta payasa? ¿Cómo puede ser tan guapo de Lucifer? Qué mal me queda a mí en comparación Toma Mañana Es verdad, no hemos podido porque nos han vetado el escenario, han dicho suficiente Nos han echado del escenario allí y queríamos cantar la canción de Pineapple Pen No nos han dejado, mañana sin ningún contexto la vamos a bailar y cantar sin Pineapple Pen La gente dirá, ¿esta gente está loca? Sí, ¿y qué? ¿Y QUÉ? Así que nada, nos vamos a alabar como buenos nuevos tacos que somos y hace nada, señores Ale, a tomar por... Uy, que no se me enganche ahora esto Debe imaginarse me enganche No se me enganche Es pincel Vamos aquí la de evento Estoy agotado Muy contento Pero hoy hay una buena noticia y es que hoy no diluvia ni una nube porque hoy voy de payaso así que nada Vamos al lío Tengo miedito Hambre en paro Y esta noche va a empatar y es que hay una buena noticia Para luego a la hora de buscar materiales Y aquí tenemos de la que mostré ¿Vale? Y pues bueno, digamos que para analizar ese diseño por ejemplo y vamos a buscar a la gentecita para la pasarena Vamos a la pareja glamour del año del mes de la semana Nada, vamos a deliberar literal, quedaremos aquí ya todo preparado Let's go 346 minutos más tarde Un fuerte aplauso a nuestros concursantes ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Os acordáis que ayer comentaba que quizá podríamos ver a mi entrenador que también han venido aquí su familia y tal y demás ¡Mirad a qué tenemos aquí! ¡Os presento a José! ¡Mi súper entrenador! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! No puedo estar más contento de poder trabajar con él con su mujer Ainhoa por favor que también es nutricionista y por favor aquí también con este maravilloso concurs a ver todo el mundo dando sus likes su cariño ¡Olé! 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 ¡Señores! ¡Esta gente se va de fiesta! ¡Yo! ¡No! ¡Estoy donde? ¿Qué? Vale gente acabamos de terminar de cenar estamos aquí toda la gentecita bueno, los que hemos decidido cenar los que hemos aguantado que estamos aquí hasta el final hasta el final a ver si también nos encontramos con alguna gente que se han ido al Brest ¿qué era? la Brest la Brest que es como una super party ¿no? o algo por el estilo y... creedme no puedo contar pero... ciertos agentes del orden y la ley han ocurrido cosas pero bueno nosotros estamos bien ha sido como cena y espectáculo todo al mismo tiempo Ale nos vemos